Muy buenas a todos gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo a un unboxing muy especial y en este caso se trata de la nueva adaptación de Resident Evil 3 lo tenemos aquí en esta caja, os voy a enseñar la edición coleccionista que vamos a ver detalle a detalle que es lo que contiene, vamos allá Os enseño detalle al detalle, se trata de esta edición coleccionista, como podéis ver a continuación aquí tenéis el lateral que simula fácilmente lo que es el cofre y luego aquí tenemos la parte de trasera de la caja de la edición tenemos aquí lo que contiene edición coleccionista en varios idiomas incluye el mapa, el videojuego, la figura de Jill, libro de arte, banda sonora más Resident Evil Resistance lo tenemos abajo en varios idiomas y entre ellos, aquí os podéis hacer una idea de lo que incluye que es justamente lo que hemos dicho, entre ellos la banda sonora que viene tanto la del Resident Evil de esta nueva adaptación más el Project Resistance, que es Resident Evil Resistance luego aquí tenemos lo que ocupa en este caso, un jugador, 50 GB ahí lo tenéis soporte de DualShock control remoto para PlayStation Vita y para PlayStation 4 Pro mejorado vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que contiene bueno, una vez le hemos quitado las cuatro siluetas ahí lo dejamos y bueno, ahí tenéis lo de arriba que pone Stars y os lo enseño bueno, es el mismo modelo de caja que la del Resident Evil 2 Remake exactamente el mismo vale y aquí tenemos pues una presentación muy similar a la edición coleccionista de Resident Evil 2 tenemos el libro de arte que sí que está cogido, parece ser y bueno, aquí lo tenéis, os lo enseño vale está en inglés este archivo contiene tal tal y bueno, como podéis ver ahí tenéis los personajes partes de la comisaría de Raccoon City ahí tenéis también la VCS base tenéis también hay más zonas muy chulo, eh son imágenes del juego la verdad es que me esperaba en este concepto un poquito más de concept art porque a mí los libros de arte me gustan más cuando son ilustraciones del videojuego en sí pero bueno, no está mal que vengan lo que son imágenes representativas de esto esto es algo que a mí me gusta mucho que se han perdido mucho los videojuegos y es que ponga lo tenéis aquí, Jill Valentine que ponga sobre todo, pues eso la edad que tiene que es algo que se ha perdido 23 años y sinceramente no pone el año de nacimiento o no lo veo ahí y luego, bueno, ahí tenemos pancartas publicitarias aquí tenemos más cosas entre ellas Top Secret que viene siendo del Project Resistance ¿vale? aquí tenemos más biluetas escenarios estas de Project Resistance como trampas, ¿no? objetos importantes ¿vale? ahí tenéis los Mr. Raccoon que es el zorrillo este aquí tenemos otro tipo de coleccionables y bueno estamos terminando ya esto y aquí tenemos los personajes de Project Resistance que es Resident Evil Resistance ahí los tenéis la verdad que es un libro de arte pues eso más un concepto de diccionario por lo que viene que un libro de arte en sí pero bueno, aún así está bien me gusta bastante el acabado que tiene ahora vamos a ver lo que es el mapa ahí tenemos Raccoon City y bueno pues si queréis explorar Raccoon City ahí tenéis bueno esta área tal ahí tenéis los accesos de Raccoon City el río algo extraño bueno ahí tenéis la central eléctrica lo que junta realmente la línea central de Raccoon que viene viendo también se ve lo de bueno guiños de Stars Survivor Confirmed que ahí lo tenéis y luego también tenemos otras zonas un tanto conocidas como por ejemplo Raccoon Police Department que es la comisaría de policía y aquí tenemos la publicidad me hace mucha gracia porque hay referencias sobre todo por este de Mega Man que me gusta mucho y mola mucho la publicidad que tiene de Raccoon City la verdad ahí tenemos de hasta el Sasp que esta aspirina aparecía en Resident Evil no necesitas dejar la ciudad para tener un picnic Shop Park muy chulo estos son publicidades que a lo largo del juego nos llegaría eso por ahí y ahora os voy enseñando más cosas que no hemos acabado aquí la banda sonora hostia está completa viene completa porque son 24 temas pues mira esto es una currada padre porque normalmente suelen ser banda sonora esencial como por ejemplo en el del 2 venía una banda sonora esencial aquí es banda sonora completa ahí lo tenemos el disco en físico no es lo mismo una banda sonora esencial que una banda sonora completa cambia mucho aunque bueno hay que ver si los temas llegan a la altura del juego original pero bueno y ahí tenemos Resident Evil Resistance muy chulo ahí tenéis los temas y Resident Evil Special Soundtrack una edición bastante buscada por cierto está agotada prácticamente en todos los sitios y la verdad es que por desgracia no es fácil de hacerse con ella bueno y aquí tenéis la versión de Pal España con Italia que es un detallazo que venga y ahí lo podéis ver ¿vale? que es la edición lenticular que viene en la edición coleccionista vale vale continuamos aquí tenemos el soporte lenticular que lo tenéis ahí que hace un movimiento hace un movimiento ahí lo tenéis ¿vale? la verdad que el movimiento está guay tampoco es que tenga mucho movimiento ese fondo de pantalla pero bueno está curioso cuanto menos y por supuesto el juego va a ser estándar ¿vale? que nada es la versión para la España no tiene más misterio con Resident Evil 3 ahí lo tenéis y nada un soporte que viene y no tiene más misterio ¿vale? esta es la edición que viene aquí en España ahí lo tenemos ¿vale? y para más Henry pues faltaría realmente lo que es la figura ¿vale? una figura que la verdad es que está muy bien acompañada vale pues aquí tenemos la figura de Resident Evil Jill Valentine vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene y sobre todo para ver si está a la altura de la figura porque he oído varias críticas sobre la figura hay gente que la tiene mejor pintada vale aquí la tenemos y bueno os la voy a enseñar reparte lo que es el mismo modelo exactamente que la figura de Leon que ahora haremos una comparativa de ambas figuritas bueno os enseño al detalle la figura de Resident Evil a ver tengo que decir antes un par de cosas y la verdad es que la figura está muy bien o sea no no le hace mención especial a lo que podáis ver o apreciar en sí sinceramente está bien detallada tiene parte sobre todo en la parte del brazo que no lo vais a poder ver en el vídeo que están como luna tiene lunares en los brazos y la verdad es que tiene hasta yo diría que parte de sombreados en la en la parte de la cara a ver si puedo enseñaros un poquito más al respecto ahí lo tenéis o sea está muy bien diseñada mejor de lo que aparenta ahí tenéis y la verdad es que está muy bien pintada o sea me sorprende me sorprende bastante porque está bien pintada ahí lo tenéis ahí tenéis más parte os enseño también no sé a mí la verdad que me gusta aunque tengo que admitir que creo que la de león está un poco mejor pintada sinceramente a ver si el zoom no se vuelve del todo loco que ahora me está haciendo cosas muy raras ahí ahí lo tenemos vale las botas el diseño de las botas los pantalones a ver sinceramente el nivel de detalle es muy bueno es una figura que básicamente no esta figura no te cuesta 100 euros ya os lo digo o sea fácilmente te puede costar entre los 100 120 aproximadamente una figura de estas a no ser de que vayáis pues rollo aliexpress que a lo mejor igual la podéis encontrar aunque no será oficial pero la podéis encontrar un poquito más barata si queréis la figura de Jill en sí que aún así yo creo que mantendrá más o menos un nivel de detalle similar porque la figura de león la verdad es que la versión aliexpress sí que está muy bien detallada y esta en el caso de león la verdad es que yo tengo la original porque tengo la coleccionista también y os la voy a enseñar vale y aquí tenéis la de león que ya la enseñé desde mi punto de vista la de león es una soberana pasada la verdad me encantó la de Jill remarco e insisto está súper bien pintada mucho más de lo que justicia sinceramente este vídeo y la verdad estoy muy contento estoy muy contento con esta edición aunque sí es verdad y sigo manteniendo lo que dije que esta edición sigue estando un poco por encima del coste de lo que de lo que sinceramente debería valer vale desde mi punto de vista esta edición pues los 200 euros ya está bastante bien pero el 270 me parece una burrada aún así como soy muy fan de la saga no podía decirle que no y tenía la edición del 2 y quería conservar esta foto a la del Resident Evil 2 pues nada hasta aquí el vídeo de la edición coleccionista espero que os haya gustado dejadme la bandeja de comentarios que opináis al respecto si vais a jugar al Resident Evil 3 si no lo vais a jugar yo la verdad es que ya lo tenemos aquí y francamente estoy muy ilusionado si te ha gustado este vídeo darle un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!